El miércoles 11 de diciembre, Fernanda Michoá, un estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, presuntamente se quitó la vida por la carga de trabajo. Aún se desconocen las causas de su muerte, pero sus compañeros señalan que todo se debió al estrés de final de semestre y el fuerte ambiente en que se vive la institución. Los alumnos protestaron y amenazaron con irse a paro este mismo lunes. Girasoles, la flor preferida por Fernanda, la alumna del ITAM, quien presuntamente terminó con su vida por la carga y la presión escolar. Así entraban los alumnos que participaron en el homenaje a su compañera, de luto y cargando un girasol. La Plaza Roja fue el lugar donde recordaron al estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. Después, los estudiantes exigieron la presencia del rector Arturo Fernando Manuel Fernández Pérez para expresar los problemas que aquejan a la comunidad. Varios reconocieron haber tenido ataques de ansiedad e incluso haber pensado en el suicidio. Las autoridades les dijeron que el problema del suicidio en jóvenes es de índole mundial. El problema de salud mental es generalizado, sí, mundial, pero pues somos una universidad de excelencia académica y supongo que también quieren ser una universidad con calidad humana. Es lo único que exigimos. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Siempre, estas instituciones se han mantenido relativamente pequeñas precisamente para poder mantener un vínculo personal con los estudiantes a través de los profesores. Y es que los alumnos aseguran que además de Fernanda, hay al menos tres casos más de alumnos que por la presión han decidido quitarse la vida. ¡Hola! Bueno, el caso de *** también muy lamentable. Ahí la familia nos pidió que mantuviéramos esto confidencial y que no, digamos, impundiéramos esa terrible situación. Para ellos era muy doloroso. Confundir confidencialidad con negligencia. El confirmar que *** se había quitado la vida no era necesario para empezar a tomar medidas mucho más severas sobre el caso de nuestra institución. Una madre de un estudiante de licenciatura del ITAM confirma la carga emocional que muchos de los alumnos tienen al realizar sus estudios. La semana pasada mi hijo me pidió que me viniera urgentemente porque traía ataques de ansiedad, porque ya empezaban los exámenes. Y dejé todo para venirme con mi hijo. Porque aquí no tienen ayuda psicológica aquí en la escuela. Se pagan más de 20 mil pesos mensuales o más. Que no es posible que nos pongan unos psicólogos de planta. ¿Qué tenemos que esperar a que vaya a haber más suicidios? Incluso preguntó, dice, alcen la mano quién ha querido suicidarse. Y varios muchachos levantaron la mano. Levanten la mano quien tiene depresión o tiene ansiedad. Y todos levantaron la mano. Todos. Yo como madre estoy muy preocupada. Esta tarde, los alumnos afinaban los detalles de su pílego petitorio, pues a partir de lunes a las 5.30 de la mañana, iniciarán un paro hasta que consideren que sus peticiones serán atendidas. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Tras la demanda de los estudiantes del ITAM de recibir una atención psicológica adecuada, el rector Arturo Fernández anunció varias medidas, entre las que destacan la creación de una Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con el objetivo de velar por el bienestar y el desarrollo de los alumnos, atención psicológica e iniciativas de manejo de estrés y prevención de adicciones. Y ayer domingo se realizó una asamblea en la que se votó el pliego petitorio y las acciones que se llevarán a cabo. Los estudiantes insistieron en la necesidad de contar con mejores condiciones de salud mental y acordaron realizar un paro activo durante toda la semana.